El pitazo de Pezzotta, ya están jugando el partido del viernes. El adelantado, Independiente y Ferro. Hola Enzo, ¿cómo te va? Ya partió el pelotazo largo. Por aquí viene Bruno Marioni. Dominando el delantero de Independiente. Marca ya la primera en el enganche. A ver qué vas a hacer, Brumito. Para acá o para allá, al centro de Marioni. Grotuiz, que viene sacando. Va a insistir otra vez Bruno Marioni. Aquí está Marioni, amagando Marioni. Ya sacó el centro. Domina el Rolfi Montenegro. Va a aparecer el capitán Ramírez. Por la derecha estaría el Montenegro. Va Montenegro. Seguramente para meter el centro está esperando Forlanta. Mira el Cuchu, el Cuchu. Gol. Gol de Independiente. Llegó el Cuchu y cambiazo. Independiente le está ganando a Ferro. 1 a 0. Mal parada la defensa de Ferro. Tercera llegada del Rolfi en 10 minutos. Y gol de cambiazo. Un gol más 9 tiene Cambiazo ya en su corta carrera en primera. Paez. El pelotazo de Ariel Montenegro. Por acá iba a ir Bruno Marioni. Lo tenés a Forlanta. Le vas a pegar a largo. ¡Bruno! ¡Qué palo te comiste, Brunín! Tremendo surdazo. Está mal parado Ferro. Insistimos en el fondo. Fallaba Vitali. Bruno Marioni que está muy activo. Buscándolo a Forlanta. Llegaba Forlanta. ¡Craco que viene salvando a Ferro! Era el gol de Independiente. Era el gol, pero Forlanta se hizo un nudo con la pelota. Salvó el chico Craco que está haciendo un muy buen partido. ¿Qué pasa, Enzo? ¿Estás ansioso? Va a aparecer por aquí Chaparro. Aquí está Chaparrito. Espera, Nico Hernández. Toca para Grande. Sacó Mondragón. Si el aviso le pegó Grande. Viene completando el negro Martínez. El tiro de Grande. La buena respuesta del colombiano. Todos se esperan en el área. Allí está Graff. Está llegando Martínez. Bruno Marioni. Está Graff. Rocha. Palo. Rocha de nuevo. Qué cachengue. Qué tole tole. Qué borbollón. Carambola, ¿no? Rechaza Vitali. La pelota le pega al jugador de Independiente. Pega en el palo y la ataca Rocha. Buscando Graff. Se acomodó Graff. Y le va a pegar. Y me gusta Graff. Pero eso es más cerca. Factor. Se resbaló solo Graff. Parecía que le habían cometido falta. No fue. Bruno Marioni. Escapó Bruno de nuevo a toda velocidad. Para meter el centro largo. Aquí va Graff. Puso mano, viejo. No cobró nada. Graff para dividir. Graff. Gol. Gol. De Independiente. Pero Pesota. Serrano. No fue mano. Fue recontra mano. Gana Independiente a Ferro. Dos a cero. Liquida el partido Independiente. Graff define bien. Pero la jugada estaba invalidada por todos. Menos por el árbitro y por el asistente. En dos a cero. Fíjese. Una mano clarísima de Graff. Pesota se vuelve a equivocar contra Ferro. Señora, sí, señores. La tiene Rocha. Y va a ganar Independiente en Avellaneda. Pesota. Ay, Pesota. Anuncia que ha ganado Independiente aquí en Avellaneda. Dos a cero a Ferro. Con goles del Cuchu. Cambiazo en el primer tiempo. Ningbo. Ningbo. Ningbo.